¿Qué tal amigos? Bueno, se está blanqueando a Daniel Sancho desde el programa de Ana Rosa. Voy a racionar a algo que ha sucedido hace escasos instantes para que veáis el blanqueamiento que hay. A lo mejor lo vemos y no nos damos ni cuenta. Es algo como que inconscientemente se está blanqueando. Yo no digo que lo hagan queriendo, pero realmente, inconscientemente, cualquier psicólogo que lo vea dirá oye, se está blanqueando. Incluso la propia psicóloga, Rocío Ramos, creo que se llama, la supernanny conocida mayormente, siento yo que lo está blanqueando y hay un momento en el cual incluso ella quiere como que, no sé, ahora lo vamos a comentar porque incluso ella mete un poco ahí la pata como diciendo yo no quiero esto para él, ¿no? Como, perdona, pero si presuntamente ha sido él, yo no tengo ninguna empatía por él, ¿no? O no deberíamos. Al igual que él tampoco la tuvo en su momento, ¿no? Bueno, vamos a racionar para que veáis que lo que os digo tiene su sentido. Tiene su sentido y que voy a ser crítico porque este vídeo lo merece. Si no, estad atentos, atentas y vamos a ir reaccionando para que veáis cómo se está blanqueando a Daniel Sancho. ...largo y tendido con ese doctor. Sí, Patricia, ¿cómo...? Bueno, conectan con una reportera que dicen cómo está su estado de salud, ¿vale? Bueno, a ver, como cotilleo y tal, está bien. Y yo entiendo que, bueno, que sea una noticia en la cual, pues, bueno, se comenta así un poco de pasada. El tema es que este tema no es un tema de pasada, sino que es un tema de debate, ¿vale? Como que hay que ver qué se puede hacer para estar mejor. Ojalá esté mejor, pero perdona. Si presuntamente, ¿vale? Insisto, si presuntamente ha cometido lo que ha cometido, yo no tengo por qué tener ninguna empatía. Es que nos está haciendo, sin querer con este vídeo, ser empáticos con él. Es como cuando ves la película de buenos y malos y al malo le pasa algo malo, ¿no? Y sin querer... ¡Ay, qué lástima lo que le ha pasado! Bueno, es el malo, pero es una película. Bueno, pero es el malo. Pero qué lástima lo que le ha pasado, ¿no? Sin querer empatizamos hasta con el malo en alguna ocasión. Pues es lo que está sucediendo con esto. Atentos y me vais a dar la razón. Como nos han dejado entrar dentro de la cárcel, nosotros hemos accedido al interior, hemos intentado hablar con el director. El director ya os comentaba que nos ha dicho que él ya no iba a dar más entrevistas, que ya ha contado todo lo que tenía que contar. Pero dentro de la cárcel nos hemos encontrado con uno de los médicos de esta prisión. Este fin de semana escuchábamos al director en fiesta decir que Daniel Sancho continúa en ese módulo de enfermería que le están preparando para la vida en prisión que durante las 24... Quiero dejar claro que yo veo normal, ¿no? Yo veo normal que al final esto se esté juntando, esta noticia se esté juntando un poco con el cotilleo y que, bueno, que quieran informar de su estado de salud hasta cierto punto, ¿no? Y, bueno, ha estado en enfermería durante tres semanas y, bueno, ha dicho que hasta que no estuviera mejor pues no lo iba a juntar con el resto de presos. Hasta ahí, de acuerdo, ¿vale? Pero es que quiero que sigamos viéndolo. En cuatro horas del día hay un médico o un enfermero que le está vigilando para que no le ocurra nada y también pues para prepararle en ese proceso de que, pues... Como veis, ¿no? Es como... Están hablando de él como que lo están protegiendo, ¿no? Para que no le pase nada, para que se prepare para lo que le espera. Vamos a ver, que si presuntamente ha hecho lo que ha hecho, él está donde tiene que estar, ni más ni menos. No tenemos por qué sentir empatía por... O sea, si no fuera el hijo de Rodolfo Sancho, no estaríamos hablando de ¡Ay, pobrecito! Ahora lo que está sufriendo, lo que va a pasar, a lo que se enfrenta, con lo guapo que es, con lo joven que es... Pero vamos a ver, si presuntamente ha cometido el crimen que ha cometido, ¡qué empatía nos están queriendo meter aquí! Posiblemente va a estar durante mucho tiempo en esta prisión. Y lo que nos contaba ese médico, que es una de las personas que más tiempo pasa con Daniel dentro de esa prisión, es que se encuentra muy bien, que no está triste, que está animado, que habla con el resto de los internos, que sale al patio por la mañana y por la tarde. A las 8 de la mañana... Lo cuenta, pero lo cuenta como que... Menos mal, ¿no? Que es que estamos como preocupados, ¿no? De que últimamente, las últimas informaciones como que estaba muy bajo, tal... Menos mal, que ya está muy bien, que ya está animado. Y también a las 4 de la tarde, que tiene contacto con esos internos y que se encuentra bastante animado después de la visita de su madre y entendemos que ahora, pues también en esta semana... Yo no critico a esta chica, esta chica está haciendo su trabajo. Yo critico la escaleta y el tema y cómo se está tratando el tema y cómo nos lo están vendiendo, que ahora vamos a continuar escuchándolo. Una cosa importante para él en la que, como bien decías antes, la policía continúa realizando ese informe para entregarlo a la Fiscalía, pero que además, Daniel Sancho espera posiblemente la visita de su padre, que está previsto que a finales de esta semana pueda venir a visitarle. Permanentemente, hablando de los padres, ahí ya la madre la ha visto, ahora el padre... Para que esté mejor... Vamos a ver, que una persona que presuntamente ha cometido lo que ha cometido, que los padres vayan cuando puedan, que lo vean cuando puedan... Ay, menos mal que ya ha ido la madre, ay, a ver si viene ya el padre y ya está mejor también y se siente mejor, pero que estamos mirando por una persona que ha hecho lo que ha hecho presuntamente. Flipando. Pues muchas gracias, María Vicente. Que ahora empieza lo peor, ¿vale? Ahora empieza lo peor. Atentos. Tenerguna por esta información, que entiendo que es complicado, ¿no? Tener acceso al interior de la cárcel y que te atienda durante casi una hora este médico. Rocío, tres semanas ingresado en una prisión a miles, ¿no? De kilómetros de tu país. Es verdad. Ya, lo está poniendo como algo penoso. Tres semanas en una enfermería a miles de kilómetros de tu casa. Es que es inconsciente. No sé si os dais cuenta. Y conscientemente estamos como queriendo hablar, como protegerlo, blanquearlo a miles de kilómetros para dar pena. No sé si os fijáis, ¿no? Es que es inconsciente al final. Es como que, qué pena, pero qué pena de que está miles de kilómetros de su casa. Se ha ido porque le dio la gana. En teoría, se ha ido porque le dio la gana. Lo que ha hecho allí, según ha confesado, lo ha hecho. Por el móvil, pues bueno, encontraremos cuál será el móvil exacto. Si era por pasión, por amor pasional, por dinero. Pero ya lo sabremos con esa actitud. Pero en teoría, presuntamente, es lo que confesó. Estaba miles de kilómetros porque le daba la gana. Es verdad que está contando con la presencia de su madre y decía María que eso para él, pues oye, es esperanzador. Y quieras que no, pues entiendo que le da fuerza, ¿no? Nos habla de lo que él siente. Hombre, eso para él es esperanzador. Pero que qué nos importa. En tal caso de que presuntamente haya sido él el autor material del descuartizamiento y de haber degollado a Edwin Arrieta, de verdad, me da igual lo que sienta en tal caso Daniel Sancho. Lo siento mucho por la familia, pero se está blanqueando sin querer. No sé si os dais cuenta. Recibir esa visita todos los días, esta misma semana le va a visitar su padre. Pero aún así, el horizonte que tiene este chico, la verdad es que no es muy halagüeño. El horizonte que tiene este chico no es muy halagüeño. Como queriendo decir, qué pena, ¿no? Pero claro, es que no es halagüeño. Lo que ha hecho que quiere, que le toquen las palmas y lo dejen libre. También hay que vivirlo. Presuntamente. También le va a facilitar mucho, sea por la razón que sea, que le respeten el proceso de adaptación que está llevando a cabo, ¿no? A fin de cuentas, cuando uno tiene... Bueno, en teoría ella es, creo, recordar que Supernanny es psicóloga, ¿no? En su vida, un cambio tan radical como el que va a tener él en este momento, en el inicio todo es nuevo, está como en una nube, ¿no? O sea, todo... Incluso, aunque parezca contradictorio, estar por primera vez en la cárcel o conocer por primera vez a la gente es nuevo. Cuando aquello... Hasta aquí todo bien. Entiendo que ella, como psicóloga, está diciendo cómo es la adaptación de una persona que cambia su vida radical, ¿no? De estar en la calle disfrutando, viviendo lo que es la playa, el sol, la familia, las amistades, las novias y tal, a de repente verte en una situación que a partir de ahora va a ser nueva para siempre. Cuando empieza a ser una rutina y tiene que ver con las tres semanas es cuando uno se empieza a dar cuenta o se le hace real que va a estar así y de esta manera. Vale, ella está hablando como psicóloga. En tres semanas más o menos es el tiempo que uno ya se percibe el real cambio que va a haber en tu vida, ¿no? De asimilarlo. Vale, hasta aquí todo bien, pero atentos, atentas. Que la madre esté es maravilloso, que lo cuiden... Que la madre esté es maravilloso. Que la madre esté es maravilloso, pero, 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 que esté... Vamos a ver, vamos a ver. Es maravilloso para una persona que ha hecho eso, pero vamos a ver. Para él será maravilloso, pero es que lo están intentando o lo venden sin querer. Es que no sé si os dais cuenta. Sin querer nos venden que hay menos mal que está la madre. Para eso es maravilloso. En fin, no lo veo, ¿eh? No veo yo aquí... No me está gustando cómo se está vendiendo. Cómo se está vendiendo, cómo se está tratando el tema. Que se trata de la presunción de inocencia. Perfecto. Yo lo estoy intentando hacer a cada instante. Tengo que poner la palabra presuntamente o, si no, parece ser que todo falla. Ya sabéis que es presunto hasta que no lo diste también en juez. Pero, en fin, hay cosas que yo no es que quiera dar por hecho ni dejar de darlo por hecho. Pero se está blanqueando sin querer, ¿no? También. No entiendo muy bien cuando vemos la entrevista al médico que dice cuando esté al 100%. Al 100% yo creo que no se puede estar nunca cuando uno está preso, ¿no? Y sí entiendo muy bien que diga está menos triste que antes. Es decir, ha mejorado. Bueno, al 100% se refiere al 100% de sus capacidades dentro de lo que es ese nuevo infierno para él, evidentemente. Pero al 100% se refiere, claro, de sus condiciones no como cuando estaba en la calle, sino de poder ya tener una rutina de haber asimilado que está allí y punto. Evidentemente se refiere a eso. A que esté menos triste, como ella está bien diciendo aquí. ...el estado de ánimo y me gusta creer que se está adaptando. Y me gusta creer que se está adaptando. Y me gusta creer que se está adaptando. No, esto no es un blanqueamiento, disculparme. Esto no es un blanqueamiento. Y me gusta creer que se está adaptando. O sea, ella quiere un bien para una persona que supuestamente, presuntamente habría matado a una persona. Y descuartizado. Pues yo, sinceramente, como dice Frank Cuesta, yo no siento ninguna empatía por una persona que, presuntamente, habría cometido este acto. ¿Vale? Entonces, si no estáis viendo con esto último ya, que lo están blanqueando, que venga Dios y lo vea. Yo que quiera y que os diga, pero yo voy a dar mi opinión crítica cada vez que vea este tipo de cosas. Y es un blanqueamiento total. Mi gente, me gustaría ver vuestros comentarios. Siempre respetuoso. Un saludo.